Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a FIFA 16 con mi queridísimo Celta de Vigo. Nos toca jugar partido contra Las Palmas, pero antes de nada, antes de empezar, he de deciros que he jugado contra el Rayo Vallecano y hemos ganado 1-2, así que es maravilloso, ha sido un partido chapo. Pero antes de nada voy a echar un vistazo un momento al calendario, que luego, vamos a ver, luego nos tocará jugar contra el Sevilla, y luego contra miércoles, jugamos contra el Málaga, luego contra el Barça, el Eibar, Getafe, bueno, no está nada mal, estos dos partidos complicados contra el Sevilla y el Barça, pero bueno, hay que darle caña al asunto. Así que bueno chicos, sin más, vamos a ir al partido, que el objetivo es llegar ahí a Champions, eso es lo suyo. Vale, está todo correcto, así que vamos al partido, jugamos con esta equipación que me gusta mucho y vamos a ver qué tal se nos da este partido. Venga, vamos, sigue esta línea chicos, vamos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver ahí, vamos a presionar ahí, oh, qué buena esa, presionamos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Tenía puesto ahí la mierda esa, tío. Vamos a ver, también recorremos bola. Aquí está Nolito, un paraguas. Vamos ahí a Aspas, ahí está Iago, contamos con Iago. Vamos, mira qué parema buena. ¡Vamos, Iago! ¡Vamos, Iago! Ah, era muy complicado ahí, de dos personas. ¡Eh! ¡Eh! Es una cesión, tío, no me jodas. Vamos a ver esta Iago, tocamos ahí, mira la banda. Qué buen pase, vamos Nolito. Centramos ahí como viene. Vamos de cabeza. ¡Golazo, tío! Vaya remate de cabeza. Quién ha sido, quién ha sido todo lo visto, tío, todo lo visto. Orellana, tío, Orellana ha sido el amo. Qué grande, vaya gran remate de cabeza a los Santillana, ¿eh? Se paró ahí todo. A lo Oliver y Benji. Vale, bien, 0 a 1. Gol temprano en el minuto 10 del primer tiempo. Y además jugamos fuera, ¿eh? Contra un equipo humilde. Las Palmas. Pero ojito, asunto, que esto no ha acabado. Vamos a presionar, vamos a presionar ahí. Bien, bien. ¿Eso qué? ¿Corne? Vamos ahí, chicos, por la banda izquierda. Vamos ahí, Iago Aspas. Conteamos con Iago Aspas. Autopista para Iago Aspas. Madre mía. Vamos a ver. La pasamos. ¡Vamos, chutamos! ¡Madre mía, tío! Pero cómo estamos jugando, por favor. ¡Qué bonito! Madre mía, tío. Pero, 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 es que las Palmas. ¿Qué pasa, tío, con las Palmas ahí? Vale, bien, bien 0 a 2 en cuestión de nada menos de 20 minutos. Ahí está jugando las Palmas. Viera con la bola. ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese, tío? ¿Dónde va ese? Vale, bien, sin problemas para Sergio. Vamos. Balón ahí, para Iago. Oh, primer toque ahí a Nolito. Vamos a dar una primer toque a Jordán. Y a Nolito se va por la banda. Le estoy pillando bien el truco. ¡Vaya, FIFA, como me gusta! Ahí está Dolito. Continúa Dolito. ¡Oh, qué va, Nolito! ¡Oh, va! ¡Chutamos con Nolito! ¡Madre mía, vamos! Lo que hizo Nolito. ¡Oh, ese vale es nuestro! ¡Chutamos con Nolito de nuevo! ¡Oh, vamos! Madre mía, tío. ¡Brrr! La defensa de las Palmas está muy hecho polvo, tío. Este equipo lo tengo que coger. ¡Uf! Muy flojo. Pero, ojito. Vamos, Jordán. ¡Chutamos ahí! ¡Probamos! ¡Ah, eh! Probando. ¡Espectáculo puri duro! Ahí está Jordán. Contemos con Jordán. ¡Oh! Contemos con Jordán. Vamos a tocarla ahí. Mandinda. Otra cosa. Bongonda. Mandinda nuevo. Primer toque ahí. ¡Bua! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal lo hice! ¡Qué mal lo hice! Bueno, se complica la vida, tío. No se complica la vida para nada. Las Palmas, colega. Bueno, pues la verdad, chicos, es que le estoy pillando el truquillo ahí. Al FIFA, ¿eh? Al principio, pues la verdad que era muy complicado para mí. Pero poco a poco. Ahí está Yago. Chutamos con Yago. ¡Ojito! ¡Al póster, tío! ¡Ojito el asunto! Vea, chutazo de Yago Aspas, ¿eh? El de minuto 42. Eh, ¿qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado? ¿Ha pasado? Vamos a ver que dar un minuto. Ahí están Las Palmas. Esta puede ser la última jugada. ¿O no? A ver, bien, cortamos. Está ahora llena con la bola. Le tocamos a Aguas. El primer toque a Yago. Estamos con Yago. ¡Oh, qué buena! ¡Vamos! No, no me entendí con ese hombre, tío. ¡No me entendí! Dos minutos. Bueno, esto se acaba, ¿no? Acábalo. Bueno, chicos, final del primer tiempo. 0 a 2 en cuestión de 18 minutos. Hemos metido dos goles. Y muy buenos goles. Me ha gustado bastante. Bueno, vamos a ver si continuamos así en esta segunda parte. Que será maravilloso, yo creo que sí, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿eh? ¿Qué manía con darle a ese botón, tío? Caga con todo lo que se perea. ¡Oh! ¡Mira! ¡Aureliana! ¡Susamos con Orellana ahí! ¡Vamos! ¡A el póster de nuevo, tío! ¡Oh, maldita sea el póster! ¡Oh! ¡Hijo, puta! ¡Maldito! ¡Puera las palmas! ¿Cómo está jugando ahí? Está Roque. Continúa Roque con la bola. Vamos a presionar, amigos. Vamos a intentar dejar la portería a cero. Vamos, corre, corre, corre. ¡Orellana! Continúa Orellana con la bola. Contemos con Orellana. ¡Oh! ¡Entramos! ¡Entramos ahí como autopista! ¡Chutamos! ¡Pero, tío! ¡Tres póster, macho! ¿Qué me están contando este caso al larguero, tío? ¡Me cago en la puta, macho! ¡Madre mía, tío! ¡Tres veces! Esa portería está rara. ¡Cuidado! ¡No falta, no falta, no falta, no falta! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Pero el... ¡Uf! Vamos a ver esta, William. Nada, esto se acaba. Ganamos el partido, ¿no? Logramos. Fuera de juego otra vez. ¡Madre mía, qué pasa! ¡Qué es lo fuera de juego, macho! ¡Va, tiravillas! ¡Venga, van arriba! ¡Uf! ¡Qué pase más malo, tío! Recuerda las palmas. ¡Dos minutos! Vamos a ver. ¡Cuidado! No están fuera de juego esta vez, no. ¡Cuidado! ¡Bien, chicos! ¡Bien final del partido! 0-2. Una segunda parte bastante, pero bastante bala. No hemos creado ninguna oportunidad. Está claro que hemos aflojado bastante, ¿eh? Bueno, hemos hecho en plan entrenamiento. Pero vale, chicos. Hemos ganado este partido... Bueno, normalito. Y lo importante, pues, es sumar puntos. ¡Venga, ahí vamos! ¡Venga, vamos! ¡A darle caña, eh! ¡A darle caña al asunto! ¡Qué pesado esto de sí, ¿no? ¡Y qué pesado, colega, tío! ¡Qué pesado! Vamos a ver esa Sevilla, ¿eh? Un partido complicado este, ¿eh? Muy, muy complicado. ¡Madre mía, qué porterazo, colega, tío! ¡Muy los bala, Sergio, tío! ¡Bruh! ¡Se iba solo ese hombre, eh! ¡Lo que hizo! Un poquito de caña al asunto, colega. ¡Vámonos! ¡Andinda! ¡Vámonos! ¡O está solo! ¡Vamos a ver! ¡Mira ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, Iago! ¡Está solo, Iago, tío! ¡Vale, bien! Provocamos un córner. ¡Bien, bien, bien! Estabas muy solo, pero es mala eso, tío. ¡Vamos a ver eso, eh! ¡Oh! ¡Vamos de cabeza! ¡Oh! ¿Eso es córner? ¡Vale, córner de nuevo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vale, chicos, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gooooool! ¡Lazo de cabeza, tío! ¡Madre mía, qué bonito! ¡Por favor! ¡Míralo, el Johnny este en defensa! ¡Puto amo, tío! ¡Uh! El cuello largo este. Y lo quería vender ahí, eh. Para fichar a Maran. ¡Oh, qué buena! ¡Abus, casi recuperamos bola! ¡Qué buena, chicos! Ahí en el minuto 27 del primer tiempo. ¡Qué gol bonito de cabeza, eh! ¡Uh! ¡Grande, grande, grande! ¡Balón nuestro que recuperamos! Está Johnny, el autor de gol. Balón para Jordán. Nolito. Primer toque ahí a... Y a Waspaz. Paso bombeado. Bien, Nolito. Bien, bien, bien. ¡Vamos! ¡Venga, sacamos un centro ahí bueno! ¡Vamos! ¡Uf! Era muy complicado eso. Vamos a ver. Ese balón lo recuperamos. Mira, primer toque. Está planas. Tocamos a Johnny. ¡Vamos! Presionamos, Waspaz. Dos minutos. ¡Qué pesado dos minutos, tío! Vamos a ver, amigos. Cuidado. Esta puede ser la última jugada del Sevilla. Cortamos la bola. Un balón. No sé si le dimos nosotros. Me ha pitado ya, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vamos! Bueno, chicos, nos vamos al descanso. ¡Cero! ¿A uno? Ahí uno a cero, perdonad. Uno a cero. Nos está pensando que está buscando fuera, tío. ¡Madre mía! Vale. Vale, el minuto 27 ahí. El gol de Johnny. ¡Vámonos! Venga, va. Intentar mantener al menos este resultado que será maravilloso. Cuidado, tío. Cuidado. Estoy cagao, macho. Estoy cagao. Está Gameiro. Es el centro de Gameiro. Bueno, es el centro de Gameiro. Vale, valor nuestro. Aunque da tiempo, tío, ¿eh? Ya verás tú cómo nos empate el Sevilla. Estamos jodidos. Venga, vamos a intentar sentenciar. Si no... A darlo todo ahí. ¡Oh, qué buena! Está en fuego. ¡Vamos! ¡Vamos, Jordán! ¡Vamos, Jordán! ¡Está en vía! ¡Vamos! ¡Está pasando, tío! Bueno, me estás contando el puto juego de los cojones. Tío, encima me ha hecho penalti o lo que sea, tío. Creo que me estás contando, por favor. Estaba pasando hace siglos, tío. Pero ¿qué haces con tu vida? Electronic Arts y Sports. Madre mía, por favor. Estaba pasando hace un siglo. ¿Qué pasó ahí? Último minuto. Último minuto. Último minuto. Última jugada del Sevilla. ¡No, no, no, no! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡Fuera, tío! ¡Fuera! ¡Uf! ¡Cesión! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Mentira, mentira, mentira. ¡Ja! ¡Pítalo! ¡Pítalo, tío! ¡Bien! ¡Hola, tío! ¡Hemos llegado por la mínima! ¡Sí! Joder, tío, he sufrido, macho. Ahí en esos últimos minutos. Pero ha pasado de todo. Ha pasado de todo ahí, ¿eh? Madre mía, por favor. Bueno, chicos, pues así queda el asunto, ¿eh? Estamos en la posición número 8 con 32 puntos. Estamos a... A nada. Cuestión de cuatro puntitos del Sevilla para entrar en UEFA. Y bueno, cuatro puntos del Sevilla y seis puntos de la zona Champions. La Champions pinta muy bien, aunque da muchos partidos por delante. Y yo creo que si continuamos así, podemos dejar el Celta bastante, pero bastante bien. Que sería maravilloso jugar la Champions. Pero bueno, chicos, este vídeo lo dejamos aquí. Ha sido maravilloso. Vamos ganando muy, muy bien. Este último partido contra el Sevilla, que era muy complicado. La verdad que hemos sufrido en esos últimos minutos. Pero bueno, finalmente hemos conseguido ganar. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo de FIFA 16 con nuestro queridísimo Celta de Vigo. Un saludo.